Pues les decía mi gente que ya nada es lejos en el gran santo domingo, pero está lógico que usted investigue las formas, las facilidades de transporte que hay para llegar a esa propiedad que usted está comprando para fines de alquiler, ¿verdad? Yo les he hablado de la autopista Duarte también. Por ejemplo, yo tengo un proyecto ahí que se está construyendo inmediatamente después de la entrada de los Alcarrizos. Un proyecto con seguridad 24 horas, con todo lo que usted necesita para vivir cómodamente. Si usted compra un apartamento ahí, es seguro que lo va a poder alquilar porque por ahí hay transporte todo el tiempo. Entonces, como inversión o para vivir es excelente. Si estamos hablando del término de los alquileres, eso es uno de los elementos más importantes que usted tiene que tomar en cuenta, la ubicación. Por eso insisto en eso porque de la ubicación donde esté lo que usted compre dependerá la facilidad del alquiler. También algo sumamente importante es el estado como se encuentre la edificación que usted va a comprar. No es lo mismo que usted compre un inmueble que ya esté en malas condiciones a que usted compre uno nuevo. Entonces, hay que tomar en cuenta cuáles son las mejores condiciones de la estética que debe tener la propiedad que usted está comprando. Además, también para definir el precio, hay que ver si eso que usted está comprando tiene ascensor, si tiene piscina, si tiene intercom, la cantidad de parqueos, la seguridad. Son elementos añadidos que hacen que el valor de la propiedad desde el punto de vista del alquiler aumente. No es lo mismo usted alquilar una propiedad que no tenga todas esas cosas que yo les dije que si las tiene. Por eso también al momento de usted comprar, de usted invertir para alquilar, usted debe de tomar en cuenta cuáles son las características del proyecto en general, ¿verdad? El número de parqueos, como les dije. Si usted va a comprar un apartamento con fines de alquiler que esté ubicado en una zona donde no hay una seguridad apropiada para ese inmueble que usted está comprando, pues cuando usted lo vaya a alquilar va a tener menos posibilidades de alquilarlo de si lo compra en un proyecto de esto que se están haciendo hoy en día, que cuentan con su seguridad 24 horas, ¿verdad? Yo tengo apartamentos en venta, en todos los proyectos que yo tengo en venta la seguridad es sumamente importante. ¿Por qué? Porque usted si alquila a su inquilino va a tener la tranquilidad de que lo que tenga en su casa va a estar seguro. También las facilidades de la piscina, de las áreas de juegos para niños. Hoy en día esos conglomerados sociales que se están haciendo de proyectos de apartamento son ciudades. Es un vivir acorde en una ciudad privada, donde usted tiene la seguridad, donde tiene los servicios, ¿verdad? Donde tiene la energía eléctrica, en la mayoría de ellos con 24 horas hoy en día, gracias a los esfuerzos que está haciendo el gobierno para que la mayoría de los sectores del Gran Santo Domingo tengan energía 24 horas. Con luz, seguridad de agua, perdón, 24 horas de agua también. Es otra cosa importante que usted tiene que tomar en cuenta al momento de comprar con fines de alquilar, porque son valores agregados que le van a permitir a usted aumentar el valor del alquiler. También el término de lo que les dije de la piscina. También la mayoría de los proyectos habitacionales que se están haciendo hoy de apartamento tienen esas facilidades que están incluidas dentro del valor del mantenimiento para mantener la valga de la redundancia en buenas condiciones, pero que como son muchos apartamentos, es poco lo que hay que pagar de mantenimiento. O sea, que todos esos elementos son parte de lo que se toma en cuenta para usted alquilar una propiedad. También no es lo mismo usted comprar de los primeros edificios, en los primeros edificios que hay en un proyecto muy grande, los que están cercanos, digamos, a las calles principales, a las avenidas, los que están en las partes exteriores. ¿Por qué? Porque eso le va a facilitar a usted el alquiler. También lo mismo pasa con los apartamentos que están en los diferentes niveles. Oigan bien esto. Cuando usted compra, por ejemplo, en una torre de apartamento que tiene ascensor, que tiene planta eléctrica, que tiene esa seguridad de vivir en pisos altos, mientras más alto es el piso, más alto es lo que usted cobra de alquiler. Pero también esas son propiedades caras. Por ejemplo, ahora mismo en la Jacobo Masluta se están construyendo torres de apartamento que ya los precios superan los 100 mil dólares. Pero esos precios, por ejemplo, por el ensanche Evaristo Morales, por el Quisqueya, por Bellavista, por los Cacicazgos, en torres de apartamento, mientras más alta es el nivel del apartamento, más caro es el alquiler. Si usted invierte en esos lugares, si usted invierte en una torre, mientras más alto es el piso, más alto es el alquiler. Por lo tanto, es recomendable si usted va a comprar para alquilar, comprar en los pisos más altos. En los casos de los proyectos de apartamentos denominados de bajo costo, donde son normalmente de cuatro niveles que no tienen ascensor, ahí se da un fenómeno diferente. Fíjese qué interesante. El primer piso y el segundo son generalmente los que se alquilan con más precio, con más valor. Pero el cuarto piso también, si tiene terraza privada, aunque las personas tengan que subir cuatro niveles para llegar a su vivienda, en este caso alquilada, la ventaja del incremento del valor que le da la terraza privada también permite que usted lo pueda alquilar en un precio mayor. Generalmente, el que se alquila en menor precio es el tercer piso. De manera que si usted está pensando, pero también una cosa interesante, el tercer piso también es más económico que el primero, que el segundo y que el cuarto. O sea, que una cosa va directamente proporcional a la otra. Usted va a pagar más dinero, en el caso que le estamos hablando de los llamados proyectos de bajo costo, de cuatro niveles sin ascensor, usted va a pagar más dinero cuando compre el apartamento de primero, de segundo y de cuarto piso. Pero usted también va a poder alquilar por más dinero el del primero, el del segundo y el del cuarto, que el del tercero que lo va a comprar más económico y que también posiblemente tenga que alquilarlo por un precio menor. Continuaremos con estos detalles después de la pausa. Adelante. Adelante.